¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Hola, hola, poquetones! Hoy os traemos el vídeo de... Reaccionando a... El grito de la independencia Por primera vez... ¡Uéste! Bueno, familia, hoy os traemos de nuevo, después del vlog, a la abuela Abuela, preséntate, ¿cómo te llamas? Josefa Álvarez González Ahí está, mi abuela, que después del vlog que os enseñamos, que vivíamos el Día de la Patrona, que es la Virgen de Guadalupe, también en el pueblo, junto a mis abuelos, mis padres y demás Os gustó muchísimo y tenía ella muchas ganas de ver lo que es México, lo que reaccionamos y lo que vemos en el ordenador, ¿no? Digamos... Loca por ver México estoy, cualquier día me piro con ellos ¡Eso! Eso, ojalá Dios quiera que sea así Bueno, suegro y abuela, hoy vamos a ver el grito de la independencia ¿Qué significa? Un sacerdote en 1810, Miguel Hidalgo, llamado, dijo, ya estaba harto de los españoles, ¿no? Dijo, vamos a hacer un grito para llamar a todos los mexicanos que hagamos una revolución, ¿no? Y vayamos contra los españoles Para tener su propia independencia Y luchar, para que México sea de los mexicanos Y, pues, empezó con el grito de la independencia Murió, pero bueno, otros como Guerrero y otros líderes le siguieron el rollo Y en 11 años consiguieron la independencia en 1821 Exacto, y muchos de los que va a nombrar el presidente cuando esté dando el grito, que ya te lo iremos explicando durante el vídeo, son personas que dieron su vida por la patria Es decir, que murieron para conseguir la independencia de su país Y ahora, cada año, el 16, la noche del 15 de septiembre, se celebra el grito de la independencia Que es lo que comenzó la revolución para conseguir un México libre Y es algo que tenemos mucha ilusión de enseñarle Vamos a verlo Veamos Esto es como escolta, ¿no? O sea, escoltan a la bandera Para entregarla al presidente Que va a hacer el grito Representa como, claro, ahora el presidente actual Es como aquí, el rey de España, digamos, ¿no? Que es la fuerza suprema militarmente hablando, ¿no? Pues allí es el presidente, como no tienen rey, obviamente Es el presidente, entonces se entrega la bandera al presidente Para que él pueda dar el grito en honor también al país y la bandera Ese grito que consiguió que México fuera libre al fin de unos años Exacto Y así se vea Aparte, no sé si lo sabíais, no sé si tu papá tampoco no lo sabes Pero la bandera en México es sagradísima No puede tocar el suelo No puede tocar el suelo Sí, un montón de sal Nada, o sea, es como súper importante que no... Un gran respeto Sí, como aquí antes Antes, exactamente Veis de blanco y roja Pero un poco rojo Con un águila y una serpiente En la boca En medio Aquí tenía también un águila, ¿no? Domi Bueno, pero aquí cuando estaba el fábrico Antes Ahí está el presidente y su mujer Que es como la dama, digamos La primera dama, sí, ¿no? ¿Escuchas nuevo? Mira, mira qué lleno está todo Esto es la plaza principal Yo escucho, pero... La plaza España ¿No he visto a la gente que hay? Mira, porque claro Todos los puntitos blancos Mira El zócalo El zócalo se llama la plaza Ahora verás mejor ¿Vadí? El zócalo El zócalo se llama Sí, sí La plaza principal de Ciudad de México De la capital de México Mira cómo le ha cogido la mano a la señora Es que no ha visto nada, abuela En el sentido de la plaza Porque es que se... No se ve nada Se ven como hormiguitas Hormiguitas ¿Cuántos cien de miles suegro caben en esa plaza? Pero mínimo, yo creo Doscientas mil personas fácil Ahí, ¿eh? Creo, creo Corregidme en los comentarios si me equivoco Que por cierto, abuela Este es el último grito que da este presidente Porque en octubre Cambian la presidenta Y será la primera... Sí, será la primera... Y la primera mujer, ¿no? Sí Y la primera mujer de México Siendo presidenta De la presidenta Sí La primera mujer Pues eso Muchos podríamos pensar, ¿no? El grito de la independencia No es lo que se ha conseguido La independencia Es antes De la revolución Para conseguirla Bueno, mira Lleva la bufanda ¿Lleva así la bandera por dentro? No, pero creo que es eso De que se ponen los presidentes Aquí en España No se hace Pero por Latinoamérica Sí, una banda Una banda Esos son los de las modelos Más o menos Sí, exactamente ¿Sabes? Una banda así Con los colores de la bandera ¿Ya ves? Ahora harán la entrada ¿Has llegado a la mujer? No, al presidente Al presidente La mujer es a partir de octubre Ojo Entonces el año que viene Se la tendrá Entregada a la Claudia Sheinbaum Claro Es lo que entiendo, vaya Sí, sí, sí Ahora habrá que también estar Atentos Escuchar Es bonita la plaza, ¿eh? Verde, blanco y rojo Verde la bandera Nosotros, abuela Nos hemos hecho una promesa Dios quiere El año que viene Vamos a estar en esa plaza Y lo grabaremos Si quieres venir Te llevo a ver a la Virgen de Guadalupe Eso sería mucho ¡Mexicanos! Ya lo veremos ¡Viva la independencia! ¡Viva! ¡Mira! Y todo Mira, 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 abuela ¡Todo esa es gente! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! Todos a la vez ¡Viva! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva! ¿Cuántos dice así? ¡Viva José María Morelos y Babón! ¡Viva! ¡Viva! Adelante a todos ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva! ¡Vivan las heroínas y los héroes anónimos! ¡Viva! Todas las personas que lucharon ¡Viva! 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 ¡Viva la igualdad! ¡Viva! ¡Viva la justicia! ¡Viva! ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Viva nuestra soberanía! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la fraternidad universal! ¡Viva! 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 ¡Viva la corrupción! ¡Que muera! ¡No, ahora no es que... ¡Viva la amaricia! ¡Que muera! ¡Viva el racismo! ¡Que muera! Ya ve ahí en México el pueblo. ¡Viva la discriminación! ¡Que muera! ¡Que viva el amor! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva los trabajadores mexicanos que son de los mejores del mundo! ¡Viva! ¡Qué bonito lo que dice! ¡Vivan nuestros hermanos migrantes! ¡Viva! ¡Hasta, migrantes! ¡Que viva los pueblos indígenas! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la grandeza cultural de México! ¡Viva! ¿Qué te dice? No se lo entiendo. ¡Vivan todas y todos los mexicanos! ¡Viva! ¡Viva la cuarta transformación! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Qué tonto tío! ¡Y ahí está! ¡Wow! ¡Há sacado lo! ¡Es que piensa que es su último año dando el grito! ¿Ha sacado cosas nuevas? ¿Ha estado diciendo cositas nuevas también? Sí, cosas nuevas, sí, sí Lo de los migrantes, abuela Ha preguntado a usted y hay Muchos migrantes, pasan muchos, muchos Quieren ir a Estados Unidos De Latinoamérica todos quieren ir a México O a Estados Unidos o a México Porque es como el país de las oportunidades Ahora, hoy en día, muchos Se quedan en México porque a los que descubren México pues les gusta Y hay trabajo, hay mucho trabajo La economía ahora mismo es súper Estable, o sea, es buenísima Mira que México tenía una eso de Una fama Sí Fama, pero es que es eso, la fama Claro, es que Siempre lo hablamos Y la abuela cuando le dijimos Y todo, pues al principio Nos dijo con cuidado Cuando dijimos la primera vez que íbamos Pero luego has visto los vídeos Y has visto que es normal Y es un país normal Mira su euro Pero hay mucho Ahora dejad de tocar Todavía tocas las campanadas Eso dice la abuela Pero a nosotros no nos ha pasado nada Claro, mejor Hombre Lo vas a ir por otro sitio Tocenar en otro sitio También En una parte de ello Qué ilusión Nunca me he esperado Que hay en ese grito Con la abuela Y con la abuela La abuela lo ha vivido Te ha gustado Pues esto Como hormiguitas Son personas La abuela No sé de verdad Cuántas personas Caben en el zócalo Bien, bien Ni cuántas han asistido Porque es que Desde todos los lados Hay por todas las calles Yo creo que tiene mucha emoción Amlo Que es el presidente Esta vez Porque es su última vez Es su última vez Como presidente Y además ya se jubila Y además se jubila ya O sea Deja la presidencia Y ya se jubila ¿Y seis años ha estado? Ah, porque ahora es el sexenio Cada seis Ah, cada seis es ahí Se cambia En México es cada seis Aquí cada cuatro Mira, ahora es el himno de México Cada cuatro Pero tampoco se dan cada cuatro Mira, mira el himno Ah, lo sabéis El himno también Y retiembra en su centro La tierra Al sonoro Rugir del cañón Y así Y retiembra en su centro La abuela, mira así Así Eso Hecho como el saludo Cuando haces la mía Cuando estás con el ángel Sí, sí Con la mano así Sí, sí Tan bueno como lo tienes Cuando tienes el alma Tienes que saludar así Ajá ¿Ustedes creen que también? Me encanta ¿Eh? Yo creo que esto Y abuela A usted también en verdad La une en México ¿Eh? Porque la historia de Guadalupe De Guadalupe Ahí la llaman la morenita No la negrita La morenita No, es que la morenita Ah La morenita Yo negrita No sé Es que en la iglesia decían Morena, morena, negra ¿Ves? La morenita Guadalupe La morenita No es negrita Porque si fuera negrita No pasaba nada Ya, obviamente Que no pasaba nada La virgen de Guadalupe Es muy famosa En Andalucía En Algar Sobre todo Y después en Andalucía Porque es patrona también No sé si Dubrique Sí Está caído esto Y después patrona ¿De dónde era Aquel guardia papá De Carmona? ¿De dónde era Que me trajo una vez Una bellota Y la virgen de Guadalupe Dentro? ¿Dónde era? Una bellota No sería de Huelva Mira, mira Ahora ya entregan La bandera otra vez Ay, no sé dónde es Pues se hambre una vez Que fueron de vacaciones Era el guardia Me trajo una bellota Y la virgen Que por ahí tiene que estar Y la virgen de Guadalupe Dentro de la bellota Porque era la patrona De allí De su tierra Ya la sacó Mira, ya Se la guardan Hasta el año siguiente Creo Por lo que tengo entendido Entonces Como la patrona De ahí De ¿Dónde? Que fuimos nosotros Un año domingo No, es la bandera La que guardan Hasta el año siguiente Sí, guardan la virgen Claro, pero Ahora lo que están haciendo Es lo de la bandera Bueno Otro día Te enseñaremos otro vídeo De De la virgen Ya verás Qué bonita Madre mía Y el sitio Y todo ahí Es enorme Impresionante Toda la decoración Solo cada año cambian ¿Te acuerdas? El año pasado Era diferente Este año es nueva Y la verdad es que Mira, ahora todo se apaga Y es la hora De los juegos artificiales Y la gente Y la gente va Disculpen si hemos interrumpido Un poquito en el himno No queremos faltar el respeto En ningún momento Solo que Tampoco queríamos interrumpir A la abuela Y explicarle bien Y que veáis También nuestras sensaciones Y expectaciones Pues abuela Esto es una fiesta increíble Pues muy bonita ¿A que sí? Bueno, ahora hay música Es musiquidad Todo lo que sea De la virgen de Guadalupe Es precios Ahí son también Son muy religiosos Abuela Ahí son muy religiosos Bueno, claro Es que Hacen la camina Es que es su patrona ¿No? Es la de México La primera Si fue el mexicano Que trajo a la patrona Algar La historia lo cuenta ¿Verdad, papá? Que fue un mexicano Que fundó Algar Espérate No sé si fue un mexicano O una promesa Que echaron ¿Cómo fue? Un mexicano Que echó una promesa Fue ¿Verdad, papá? No sé Ahora no me acuerdo De Domingo López De Carvajá, ¿no? Ese Sí Mexicano Y Dijo que iba a ser un pueblo En lo más oculto Y en lo más alto De la sierra De Cádiz Y entonces hicieron Algar Y también Le puso el nombre No sé cómo le puso Algar de Santa María De Guadalupe Eso Guau Eso sí Creo que los fuegos artificiales No sé Qué presupuesto hay No sé Son enormes Pero duran como media hora Sí, sí, sí Son enormes Porque yo se me olvidaba De preguntar Los mexicanos Que vienen allí Casi cada año ¿Este año no han ido? No hemos visto este año Pero sí que es verdad Como dice la abuela Al pueblo Con un baile Y una ropa Que viene mucha gente Ya, ya, ya Hemos visto vídeos De años anteriores Este año no El año pasado Me parece que vinieron ¿Ve? El año pasado No, la vemos Al pueblo Muchos mexicanos Trayendo su cultura Porque son No, es que son Y hacen baile Típicos también Se han hermanado Con los de Algar Sí, y viene mucha gente Qué bonito, ¿eh? Mira, mira Madre mía Hay conexión Pues bueno Mira No sé si son drones Gracias ¿Qué es? ¿Qué es eso? Hay música, abuela No te preocupes No lo sé Pero demasiada organización Para ser drones No sé si son No lo sé qué decirte Puede ser, ¿eh? No creo que son, ¿eh? No te quiero desmantir Solo que no sé cómo se hace Hombre, para ponerlo de gracias Y irse moviendo Yo creo que sí Que son drones No ves que las luces Fíjate Se iban cambiando Mira cómo se van Sí, 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 sí Y demasiado alto Para ser algo Por lado Y tú has puesto Todos los de Algar Que has grabado Y eso, sí, ¿no? Claro Ya lo tienen Sí Tenéis el vídeo Familia De la Virgen Mira qué chulo, ¿eh? Qué guapo Y de Algar La relación que tenemos con México Mira el color de la bandera Qué fuegos, tú Pues así se vive el grito Cada 15 de septiembre A las 11 de la noche El presidente o la presidenta Dan el grito Desde el balcón De la plaza Presidencial Exactamente Ha sido una locura Te ha gustado, abuela Muy bonito, ¿verdad? A mí sí Bueno, familia Ha sido un gusto Poder enseñarle a la abuela A mi padre Cómo ha sido el grito de este año Ha sido un gusto verlo La verdad Precioso Me ha encantado Lo que estábamos hablando De los drones Cómo cambiaba México Los colores Gracias Me ha encantado Esperemos también Que os haya gustado muchísimo Si queréis que traigamos más a la abuela Dejen un buen like Suscríbanse Y nos vemos En el próximo El presidente Muy bien, muy bien Que lo ha transmitido Lo que él sentía Exacto Así Muy bien Toma ya Hasta otra Un saludo